Viaja con orgullo y viajas con intrusión. RTP siempre contigo. Hola, yo soy Daniel Cabrera, tengo 34 años, trabajo en el ramo financiero y la ruta de RTP que utilizo es la de Alameda Oriente y Bosque de Naturas. Yo me declaro una persona abiertamente homosexual desde los 15 años, pero desde muy pequeño pues yo ya sabía que mi orientación sexual era otra. Creo que actualmente ser gay significa ser una persona valiente, expresar lo que sientes y amar de manera libre. Yo solo sé que soy una persona única que tiene una orientación sexual diferente a la que se nos ha inculcado desde muy pequeño. La verdad que he estado muy contento y he sido libre de expresarme como más me gusta y como más me casca. Pues mi día a día es muy simple, prácticamente utilizo varios transportes, el de RTP, pues me ayuda mucho acercarme a mi domicilio y también de mi domicilio a mi trabajo. Me acerca para tomar otro transporte que sería el metro, un camión, a veces me toca utilizar el metrobús, etc. Yo creo que lo que tenemos que hacer es perder el miedo con respecto a la expresividad y la manera de vivir el día de hoy. Saber que no solamente estamos centrados en un sentido social, sino que somos más personas y de esos que no somos más, los que todavía aceptan y seguimos aceptando todo tipo de amor. Creo que uno de los principales muros que se llegan a presentar es el miedo al que dirán, el miedo al que no ser aceptado o quizás de que se nos restringan muchas cosas por el tipo de orientación sexual que tenemos. Hay que amarnos tal cual somos y hay que aceptarnos. El hecho de que personas semejantes se amen no vayan a lo demás.